Espera, pónganse cómodos, González y Lama estamos con el flotador y Paco dispuesto a aportar mucho. Hoy el potente Paris Saint Germain que se verá las caras con el Real Madrid. Hola, hola, yo solo espero que salgan un poco enchufados y den el máximo aunque no sea un partido oficial. ¡Mbappé! Este es el once titular del Paris Saint Germain. Pues Keylor Navas intentará mantener la portería a cero, claro. El experimentado Thiago Silva jugará en defensa con Marquinhos. Sarabia mostrará sus habilidades junto a Marco Berratti en el centro del campo. Y arriba el matador Cavani actuará como único punta. Este es el equipo titular del Real Madrid. ¡Vaya despiste del portero! ¡La que se puede armar! Me gusta ese balón en profundidad. Menos mal que la ha cortado. El balón se ha ido por la banda, lo jugará el Madrid. Falla por completo en el pase. Entra el atacante y le quita el balón. ¡Nared! ¡Qué gran pase al hueco de Bale! ¡Jafar! Keylor no consigue retenerla. Vuelve a parar el arquero y se queda con el cuero. ¡Keylor Navas! ¡Mbappé! Yo personalmente no me quiero perder el mano a mano. El duelo entre Neymar frente a Hazard. Me gustaría oírte, Paco. Ya sabemos que Neymar es... ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Se estrella en la madera! ¡El balón todavía no ha salido! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso ha estado muy cerquita! ¡Pelota favorable para el PSG! ¡Meniá! ¡Neymar! Nos espera un choque de alto voltaje entre dos equipos que parecen muy parejos sobre el papel. Desde luego, Manolo. No será fácil para el Real Madrid llevarse esta victoria. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Puede aprovechar el espacio. Seguro que esta vez sí. Saca el córner. Mete los puños. ¡Hazar! El cuero queda suelto tras la entrada. Aquí termina la jugada el PSG. ¡Qué gran pase al hueco de Bale! Ha marcado James Rodríguez. Menudo fenómeno es este chaval. Nunca falla en su cita con el gol. El resultado favorable al Madrid cuando se reanuda el encuentro. Intercepta la pelota a Madrid. ¡Cabani! ¡Cabani! ¡Edison! ¡Cabani! Se va afuera por un pelo de Maldini. Y ha estado el gol del empate ahí, ahí. ¡Qué buena intención tenía esa pelota, Manolo! Le ha faltado precisión. Berrattin. Berrattin. Salavia. El árbitro no pita nada. La entrada ha sido correcta. ¡Garrett Bale! ¡Qué buena visión de juego de Hazard! Banderín arriba. La jugada está anulada. Bueno, pues te digo que en ocasiones como esta me alegro de ser comentarista y no fue de línea, Manolo. ¡Qué presión sufre esta pelota! ¡Gracias, Antoñito! ¡Saravia! ¡Regalito a Neymar al rival! ¡Jazar! ¡No consigue robar la pelota y será saque de banda! ¡Meniak! ¡Eben Hazard! ¡Juega Bale! Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Ahí fuera del juego que corta la jugada, Antoñito! ¡Carvajal! Adelanta el balón por su banda. ¡Madre! ¡Hazar! ¡Qué buena visión de juego de Hazard! ¡Balón para el portero! Neymar con la pelota. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Lada por el freno al lado con motor al ataque! ¡La contrapinta va bien pero terminó mal! ¡Di María! ¡Di María! ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Hazar! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Eben Hazard! ¡Se la ha quitado! ¡Qué gran entrada! ¡Ahí va de nuevo el Paris Saint-Germain con su control del balón! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Neymar! ¡Impresionante! ¡No por lo grande sino por el paradón de Courtois! ¡Buena presión arriba! ¡Un control con Guante Beceda! ¡Están ganando muchos metros! ¡Puede venir el gol de Modric! ¡Aleja el peligro con esa entrada! ¡Qué alivio! ¡Por ahora son los dueños y señores del partido! ¡Pero la historia puede cambiar en cualquier momento! Bueno, ya conoces al Madrid, Manolo Estas ventajas cortas no las suelen llevar bien en las segundas partes Se confían y a veces encajan goles Así que será mejor que nos preparemos para un segundo tiempo movidito ¡Modric! ¡Bale! ¡Qué gran pase al hueco de Bale! ¡Peligro para la zaga! ¡Qué bien metió el balón! ¡Buen saque! ¡Cuebra al área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Casemiro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Muy cómodo de equipo ahora con ventaja de dos! Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo saben el resultado Se inicia el segundo tiempo Hasta ahora vence el Real Madrid por si alguien no se acordaba El Madrid pierde el cuero ¡Quimpenve! Tiene el cuero del Madrid Bale ha encontrado una autopista Se mete para adentro Tira puerta vacía ¡Gol! 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 ¡Adiós Ruiz! ¡Atento que va a haber un cambio! Todo el mundo como tú veía el cambio Manolo, no te lo apuntes A este jugador no le estaban salidas las cosas Así que lo mejor es cambiarlo Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados Sigue así, fenómeno Ese pase al hueco Puede hacer daño Raylos no consigue Retenerla Bueno, pues pelota más para el arquero Que hace unos segundos Había salvado su equipo con una parada tremenda Gracias a él, ahora van a poder respirar un poco Este colega no se escapa De la amarilla Bueno, Paco, lo esperaba Gracias a todos O cartulina amarilla, eh Y creo que ha tenido suerte, podía haber sido peor Yo creo que esta es una posición ideal Para Hazard Precerquita, Estado entra Habría sido un golazo Nadie se esperaba un chute desde ahí Sufriendo ahora presión El fideo de la ciudad Di María Icardi La presión en ataque ha funcionado Los merengues Se quedan sin la pelota Magnífico el hueco Neymar Cavani Que buena acción Menuda ocasión para Cavani Se la quita de encima Y se la lleva Ole, ole y ole Atento González Que el equipo se lanza al contraataque James Rodríguez James Rodríguez Jugada cortada y balón Para el equipo contrario Berratti falla en el pase Icardi Icardi James Rodríguez Deja atrás a los defensas Intervención divina de pura vida de Nava Saca el córner El arquero está muy seguro Y evita el peligro en el córner Pero Dios mío Paco ¿Qué hace el portero? Uy, uy, uy Casi cantamos Gol La intención era claramente ajustarla al palo Pero le ha salido el tiro por la culata Trata de robarla Regalito de Neymar al rival Que bien ha abierto el juego El PSG pierde el cuero Parece que el equipo local se prepara Para dejar al rival en fuera de juego ¡Qué peligro tienes! La jugada puede estar ahí Sigue el peligro Menos mal que la ha cortado Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pelota para el rival No ha tocado al rival Buena recuperación Como esconde la pelota Rebasa al defensor La retrasa Ha marcado James Rodríguez Nunca se debe menospreciar su capacidad goleadora El marcador es cada vez más contundente James se equivoca de equipo Pasa por la banda para ganar metros El PSG será el encargado de reanudar el juego Con un saque de banda Berratti Cavani con el alférico Neymar Supera su... El guardaveta se hace con la bola Se buscan 11 jugadores que paren Esta sangría porque está claro que esto Ni está ni se les espera Cuando pierdes por varios goles no es por azar Sino porque seguramente has cometido muchos errores Ese es el análisis que deberían hacer tanto el técnico Como los jugadores del PSG Nadie consigue pararlo Gol, 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 gol Están consiguiendo una ventaja con... Gol, 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 gol